Vámonos a las nacionales. Los accidentes automovilísticos estuvieron a la orden del día este fin de semana por el exceso de alcohol principalmente, en el consumo del alcohol. Esta volcadura causó la muerte de cuatro personas y tres heridos en la autopista Saltillo-Torreón. Fue así como amanecieron el primer día del año 2023, cuatro personas fallecidas, dos hombres, dos mujeres y tres lesionados. Ocurrió porque el chofer del autobús que se dirigía a Monterrey, Nuevo León, venía de Mazatlán, Sinaloa, pero se salió de la carretera tras dormitar al volante. Se fueron de parranda, de pachanga y tenía que trabajar. Se le fueron las fuerzas, se durmió al volante y finalmente ocasionó la muerte de cuatro personas. Por no ser atento con las leyes que regulan la conducción de un vehículo de esta índole, se pierden vidas cuando no se hace lo correcto. Bueno, voy a las internacionales. Brevemente te comento que los bombarderos rusos, previo al año nuevo, provocaron cuatro muertos y cincuenta heridos en Ucrania. Esto fue desde el día sábado, viernes y sábado. Bombardearon este territorio ucraniano. Este domingo nos hablan de cuatro muertos y cincuenta heridos por causa de estos bombardeos, cuyo objetivo era fábricas de drones, ataques que ocurrieron en Kiev y en otras siete regiones de Ucrania. Una lamentable situación. La guerra no termina en Europa Oriental y desgraciadamente va a continuar por varios días más con todo lo que conlleva una guerra. Es una desgracia total. Y Rusia no tiene para cuándo decir basta. No lo está haciendo. Voy a otra internacional. Preste atención a estas cosas increíbles que suceden en el mundo. En Alabama, estado de Estados Unidos, un empleado de una aerolínea murió succionado por el motor de un avión. Se trata de la aerolínea American Airlines. Él falleció la tarde del pasado sábado 31 de diciembre en un accidente en una pista auxiliar del aeropuerto regional de Montgomery, en Alabama. Fue lo que dijeron los funcionarios del aeropuerto. Pero resulta que el hombre murió porque la turbina en acción de un avión, de un Embraer E-175, lo jaló, lo succionó. Esto ocurrió alrededor de las tres de la tarde del sábado. Desde luego que dieron parte a las autoridades y demás. Pero qué situación tan difícil. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y los miembros de nuestro equipo local. Es lo que dijeron los propietarios de la aerolínea, los administradores de las mismas. Estamos enfocados en garantizar que todos los involucrados tengan el apoyo que necesiten durante este momento difícil. Pero puedes creerlo, a todas horas suceden accidentes increíbles como este, donde una turbina succionó a un hombre. Ahí está la imagen de la turbina que hizo esto. Vamos a regresar a...